Te llevaré, escondida en mi alma, abrigaré tus recuerdos, por si algún día nos volvemos a ver. Diecisiete generaciones, compartiendo con los pelis y el grupo de la policía, como que la convivieron acá. Y vamos a bailar, y vamos a gozar. Aún recuerdo como si fuera ayer, como la primera vez que te miré a los ojos, te amé, te amo y te amaré. Y aunque pasaran los años, mi último suspiro será para ti. Te llevaré, escondida en mi alma, abrigaré tus recuerdos, por si algún día nos volvemos a ver. Te llevaré, te llevaré. Y dice... Bien pasé... Alex y Johnny... Báilale, báilale, báilale... Y para que lo goce... Y dice... Iván... Y alí... Télez... Eternamente te amaré... Dime pasé... Aún recuerdo como si fuera ayer Como la primera vez que te miré a los ojos Te amé, te amo y te amaré Y aunque pasaran los años Mi último suspiro será para ti Te llevaré Escondida en mi alma Abrigaré tus recuerdos Por si algún día nos volvemos a ver Te llevaré Escondida en mi alma Abrigaré tus recuerdos Por si algún día Nos volvemos a ver Y gózalo Insayana En Puebla Abrigaré tus recuerdos Abrigaré tus recuerdos Abrigaré tus recuerdos Abrigaré tus recuerdos Abrigaré tus recuerdos